Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos, bueno, estamos en la calle, un poco en plan corazón de verano, ¿sabes? O sea, hace un calor horrible en todas partes y entonces hemos venido a San Sebastián a pasar el día y hemos dicho que vamos a poner la cámara para hacer un vídeo un poco especial. ¿Tú sabes el que es, Lolita? Sí, pero tú deberías explicarlo, porque es mucho más fácil para verlo. El caso es que después de haber hecho tantas entrevistas de prensa últimamente, sobre todo el último año y tal, pues Lanita ha dicho, bueno, pues te voy a hacer yo una entrevista. Y ha preparado unas cuantas preguntas que yo no conozco y me las va a hacer. O sea, esto va a ser la entrevista... Va a ser una entrevista muy interesante, creo. Esto me está empezando, o sea, es ese momento en el que piensas, ¿por qué coño estoy haciendo esto? Pues en ese punto estoy ahora mismo. Vamos a empezar normal, ¿vale? La primera es, ¿cómo empezaste con YouTube? Bueno, empecé con YouTube porque veía a mucha gente que también, o sea, empecé a ver como a gente de la que me suscribía y tal. Y llegó un punto en el que dije, joder, qué guay, me encantaría probar a hacer mi contenido. Y entonces me decidí y abrí un canal que es gratis en YouTube y me puse a subir mis vídeos. Pero más por una cosa de, joder, me encantaría probar a ver si yo podría hacer vídeos. Muy guay, ok. Esto también va un poquito con el otro. Y es, ¿cuántas cacas haces por día? ¿Qué coño tiene que ver esto con la mierda? Tiene un poquito que ver. Mientras estás grabando, ¿entendés? Pues, hombre, supongo que como cualquier persona, pues tendré una media de una deposición diaria, tal vez. Igual un día no, igual otro día no. O sea, esto es una cosa que viene, es como el viento y la brisa, ¿sabes? Viene de repente, luego para, viene otra vez. ¿Te vale? Vale. Ok. ¿Por qué he accedido a hacer esto? ¿Dais cuenta? A veces me pregunto, ¿por qué hago esto? Me expongo yo solo. Siguiente. ¿Cuál fue tu momento más vergonzoso? Siempre que me preguntan esto, no sé qué contestar. O sea, recuerdo como momentos de mi vida en los que he pasado vergüenza. Quizá algunos que tendría que haber pasado más vergüenza después, pero de pequeño por algo más tonto he pasado más vergüenza. Pero me acuerdo de uno cuando era niño, fui a un torneo de fútbol en el que participaba mi hermano, fui con mi padre. Y estaba todo lleno de niños, ¿no? Entonces yo iba con mi ropa normal, mi hermano iba con unas zapatillas de deporte de tacos para el fútbol. Ok. Y llegamos y el campo en el que jugaban no era de hierba al final. Y entonces me hizo cambiarme yo mis zapatillas de deporte que llevaba para jugar él con ellas y yo ponerme las de tacos. Y tuve que estar por la piedra y tal y paseando y jugando con los niños con las de tacos y yo me moría de la vergüenza. Estaba detrás de mi padre en plan así, ¿sabes? No quería que nadie me viera. Pero eso no es tan vergüenzoso. Yo me morí de la vergüenza. No. Era horrible. Esto es más peligroso que cualquier otra cosa. Era horrible, tío. O sea, yo me sentía súper tonto. Me sentía como que qué pinta tengo, tío. No sé. Muy mal. Siguiente. ¿Qué lado de tu cara prefieres más? Esto. Yo sé. Yo sé. Bueno, en realidad este. Ya, no. Por eso siempre tengo que sentarme aquí. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que las caras, y esto mucha gente no lo sabe, son asimétricas. Claro. O sea, las caras no son iguales de un lado para otro. Entonces yo, por ejemplo, no sonrío igual de este lado que de este. De este lado casi no puedo sonreír cuando me río. Entonces la gente notará que siempre me río como de lado y no es por la costumbre. ¿Qué? Oh, la gente no lo sabe nada. Pero no sé. Yo estoy más cómodo con este lado. No sé por qué. Pero todo el mundo tiene un lado preferido. Ah, sí. Ya, yo también tengo este lado, ¿vale? Sí. Pero siempre tengo que tenerlo escondido. La próxima es, ¿qué harías si un día te despiertas con una uniteta? ¿Te enloquecerías o lo dejarías para siempre? Si yo me despertara con una uniteta. Uniteta. ¿Qué preguntas son estas? Pues supongo que si me despertara con una uniteta, pues, ay, me la tocaría un poco, ¿sabes? Cualquier tío haría lo mismo. Y después llamaría a un dibujano. Oye, tío, me ha salido como un grano. O sea, me tiene que quitar. Un grano. Sí, me ha salido una cosa que me tiene que quitar. Pero entonces no lo dejarías. Y cuando viajas, si estás solo, ¿puede así, no? ¿Por qué hacerlo así? No, me arrancaría mi teta mutante del pecho. Joder, yo me la quitaría. O sea, intentaría que nadie me hubiera nunca. Pero es posible que podría darte como superpoderes, justo así, ¿sabes? Hombre, si fuera una teta cósmica que me diera poderes de otra galaxia, entonces, claro, me dejaría mi teta cósmica. Pero como dudo que fuese una teta cósmica, me la quitaría. Gracias, Anita, por preguntas tan trabajadas y de periodismo tan profundo. Es muy trolo y no me está gustando nada. Esto me recuerda un poco a Lucho y Lana, ¿eh? Y esto no es por donde van los tiros. ¿Cuál es tu canción favorita para cantar en la ducha? No canto en la ducha, pero si me decidiese a cantar... No lo sé. Yo sé cuál es. ¿Cuál es? Me voy a dejar un rato con ella que parece que está muy animada, ¿eh? Dime en las comentarios si sabes qué canción es esta. Tú sigue cantando, ¿eh? I wanna go home. Sigue, sigue, que yo me uno por aquí detrás. No, estoy bien, estoy bien. Esta es tu entrevista, no la mía, ¿ok? I wanna go home. I wanna go home. Oye, me están encantando estas preguntas. Anita está explicando como el lado más tierno que nadie conocía. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi número? ¿Lo tienes? No me lo... No me lo sé. No me lo sé. Anita se enfada, pero... ¡Claro! Aquí se puede abrir un debate. Antiguamente cuando no había teléfonos móviles, entonces sí te sabías el número de todo el mundo, a los que llamabas habitualmente. Hoy en día teniendo un teléfono que tienes guardados los números es absurdo. O sea, es absurdo tener en la cabeza... No es absurdo. ¿Y si un día te pierdes tu móvil? Bueno, pues pedir ayuda dando señales de humo, lanzando una paloma mensajera. No. Un dragón. Si soy... No. Casi sí. Se enfada y es como que no me voy a aprender números, por dios. Es una feria de memoria en mi cabeza. La memoria que tengo en la cabeza es limitada y no puedo borrar como el ordenador, entonces... ¿Por qué tienes que ser tan raro? ¿No sabes? ¿Qué piensas de tu pelo? ¿Qué pienso de mi pelo? Se me está complicando mucho últimamente. Yo... Bien, os voy a contar una cosa. Yo antes llevaba el pelo corto siempre y a los 19 años o así me lo dejé largo por primera vez. Entonces yo tengo el pelo muy liso. O sea, aunque no lo parezca ahora mismo. Yo tengo el pelo muy liso. Y entonces la primera vez que me lo dejé largo, me lo dejé súper largo. O sea, no súper largo en plan de aquí, sino súper largo en plan de aquí. Y era súper liso. Y a raíz de ahí, cada año que... O sea, según me voy cortando el pelo y me crece, me voy cortando el pelo y me crece, se me va rizando de una forma horrible. Hasta el punto de ahora, que es que a veces, o sea, si me lo dejo mojado, por ejemplo, y es un libre albedrío, es un desfase asqueroso que me quiero dar fuego a la cabeza. O si voy a un sitio donde hay mucha humedad, por ejemplo, se me... No se me... Es que no se me riza, se me ondula. Una cosa horrible por aquí, ¿no veis? Entonces, sí, a veces me gustaría raparme la cabeza y que lo den por culo, pero no procede, porque uno no puede salir con cara de pene todo el día en la cámara, ¿sabes? Ok, ¿quién opinas que Luzu es demasiado exagerado? O sea, bueno... Bueno, conclusión. Me gusta mi pelo, pero me encantaría tener mi pelo de hace siete años. Ahí es donde sería feliz. Si fueras una chica, ¿qué estilo de ropa usarías? Espera, que tengo algunas aquí para enseñarte. Cute, kawaii, pantera, sexy. ¿Pantera, sexy? Cool hipster o gangster. No lo sé, supongo que cute. O sea, yo no sería una tía de esas en plan... O sea, no. Me gustaría ser más cute, pues como tú, Lallita. Oh, wow. Sí. Me gustaría ser una... ¿Cómo le has llamado a la pantera? ¿Qué? La pantera sexy. La pantera sexy. O sea, haría mi sexy pero vulnerable también y sería muy sexy siendo cute, ¿sabes? O sea, cute, sexy, pero... Y la última es... ¿Qué parte de tu cuerpo más te gusta, excluyendo tu ding-dong? ¿Mi ding-dong? ¿Mi ding-dong? Tu eres pante. Tío, esto está siendo horrible, ¿eh? ¿Qué parte de mi cuerpo me gusta más? No lo sé, es que tampoco soy una persona muy... Narcisista. Narcisista es una persona que se... Sí, sé, es un narcisista. Es que no hay nada que diga, ay, cómo me gusta esta cosa de mi cuerpo, no lo sé. Pero... Me alegro de no ser deforme y ya está. Es que no hay nada que diga, qué guay que mi cuerpo, no sé, estoy contento. Me gustan mis pecas que me hacen un poco especial. Ok, ahí vamos. Por ejemplo. Lo que es que se me han ido. De pequeño tenía pecas por aquí. Y luego ya con la edad se me han ido, pero me gustaría eso. No, no, pero ¿sabes que cuando hay esa luz como purple, sabes? Sí, brillo. Siempre, siempre está. Siempre lo puedo ver. Pero no sé, creo que las cosas que más de pequeño más odias de ti mismo, que son distintas, son las que luego echas de menos porque te hacían especial. Es verdad. Entonces supongo que sería algo así. Ahora me quedan en los brazos algunas pecas que no sé si se verán. ¡Sol! Pero sí, y si no me tenga... ¿sabes? Me tenga... Has hecho pinto. Pinto. Muy bien. Qué asco, la madre de Dios. Pero bueno, eso ha sido todo por la entrevista de Lanita. Lo iba a ver en la entrevista de Lanita, pero creo que lo iba a ver en la entrevista Trollanita. Tal si te parece bien. Bueno, y si no te parece tan bien, porque después de hablar de mi dindong y de mi teta acústica, creo que he ganado unos cuantos, ¿no?, derechos a la hora de poner cosas en este vídeo. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho. Bueno, creo que conocíais una parte definitivamente distinta de mí, que no conocíais de otras formas de la entrevista de Lanita. Así que nada, ahora podéis dejar en los comentarios vosotras preguntas que se os ocurran, que Lanita, que Lanita pueda hacerme en otra entrevista Trollanita. Eh... Que no sean todas Trolls, o sea, pueden ser cosas normales también. Y como siempre, os voy a recordar que si no estáis de suscripción de un vlog, como aquí, el motivo que viene de la vida, os voy a pinchar por aquí abajo, que es gratis. O si no, aparecerá un entrevistador del periódico, tipo Rita Skeeter. Ajá. Y os hará, a buena pluma, un montón de preguntas incómodas y horribles, que tenéis que contestar así hasta el fin de los días. Moriréis de puro cansancio, porque estas son las cosas horribles. ¿Qué? Ok. Así que muchísimas gracias a todos por aguantar estas chorradas otra semana más, y nos vemos la que viene con más. No, 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 eso aquí no. Esto es Luzu Vlogs. Aquí no me pegas. No te tiro así al verde. No, 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 no. Al verde césped. No, 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 no. You better think twice about that.